5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8, 9, 10 Chicos, ábratelo, preparados Música Vamos a ver Me voy a desmadrar Y todo es jazz Me bajaré las medias Siguiendo el compás Y todo es jazz Arranca el coche Vamos a un lugar Donde hay ginebra fría Y música radiada Hay mucho ruido Si peleas lo quemas Todo allí Es Jazz Y todo es jazz Guacha Gobi Y todo es jazz Me arreglo el pelo Y no hace falta más Y todo es jazz Me han dicho que esta noche El gran Luis va a arrojar Y todo es jazz Aguanta, nene Baila sin parar Pues compraré aspirina Cerca de este bar Preparar Preparar Por si quieres más Y bailar El Jazz Y todo es jazz Y todo es jazz Y todo es jazz Y no voy a tocar Y no voy a tocar Los ampliadores Nunca llegarán En la stratosfera Música No suena digno ¡Oh, ay, ja! Oh, tu diosa mueve las caderas, sí, y todo es ya Oh, nadie bailó de esa manera, sí, y todo es ya Oh, el postre está perdido, su mamá ha desvanecido Ha visto así a su niña y todo fue el jazz Todo fue el jazz Vamos, ven, me voy a desmarcar, sí, y todo es ya Oh, el postre está perdido, su mamá ha desvaneado, sí, y todo es ya Arranca el postre, vamos a buscar, donde hay ginebra, brin, música racial Arranca el postre, su mamá ha desvanecido, ruido, sí, y todo es ya No, no soy de nadie, no, así me gusta la vida y todo aquí Es, 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 es Arranca el postre, su mamá ha desvanecido, ruido, sí, y todo es ya Arranca el postre, su mamá ha desvanecido, ruido, sí, y todo es ya